¡Buenos días, Pitis! ¡Empezamos vlog! Bueno, os dije en el vlog anterior que os quería enseñar cómo tengo las plantas y es que las tengo súper chulas y ahora he visto que están saliendo los chavalillos del cole y creo que habrá silencio para poder grabar vamos a probar vale, creo que sí voy a dar la vuelta, he bajado el toldo, porque ahí delante justo están los chavales del instituto y no quiero que estén aquí, viendo lo que hacemos yo muchas veces cuando hace sol lo tengo así, porque no sé, no me entra el... pocos rayos de sol que hay es que se llama rasol en catalán es aquello, ¿sabéis que os entra un poquillo? pues a mí me molesta, prefiero estar así bueno, a lo que vamos mirad las plantitas, bueno aquí tengo este rincón tengo el ficus que lo podé yo pensaba que me lo había cargado y realmente ha vuelto a salir la mar de chulo luego tengo esta jardinera que este era un cactus de aquellos tan pequeñitos que me regaló mi hija hace un montón de años y esta es una planta que era de mi suegra que era pequeñita y la he plantado y queda la mar de bien y bueno, pues veis como tengo este cactus está enorme y luego aquí tengo esta que hace unas flores naranjas en verano súper bonitas pero ahora está podado como veis y está empezando a salir a ver, es que veo oscuro ¿veis como está empezando a salir? no sé si lo estaréis viendo ahí coño ahí y aquí he plantado a ver si coge una planta del dinero que como podéis ver ahí tengo una maceta que está muy chula y aquí tengo otra y aquí tengo una pasada miradla que guapa la tengo esta planta del dinero todo empezó con un trocito pequeñito como este y aquí la tengo preciosísima y cae por aquí todo mirad que guapa me encanta como está vale estas son las que tengo aquí y ahora prepararos porque tela mi planta de navidad la sí la famosa planta de navidad que hace como siete años que la tengo pues esta estas navidades me hizo estas flores rojas en todos los brotes tiene flores rojas sabéis que os la he enseñado muchas veces esta planta es la reina de mi balcón y ahora podéis ver que las hojas están así ahora en esta época se le caen bastantes hojitas y luego ya empieza a brotar otra vez o sea que ningún problema pero mirad que bonita yo es que alucino con ella es que alucino con esta plantita estoy tan orgullosa de ella mirad vamos es que es una pasada una pasada yo pensaba os lo enseñé en un blog que empezaba a salir flor roja pero lo que no me imaginaba es que se llegara a hacer así de grande y que saliera en todos los brotes flores o sea increíble ya os digo para los que sois nuevos deciros que esta plantada tiene pues no sé ahora siete años que la tengo seis siete años que la compré en un bazar que me costó no sé si dos euros una cosa así y aquí la tenéis la he trasplantado ya tres o cuatro veces y genial luego aquí tengo un romero que también lo compré que era muy chiquitito y bueno también lo he trasplantado un par de veces y aquí está la mar de majo y esto es un limonero que planté yo en pleno confinamiento ya sabéis ya no sabíamos ya qué hacer y dije voy a plantar un limonero cogí semillas de un limón y puse cuatro o cinco macetas y bueno pues tengo ahora os enseñaré regalé dos o tres y me quedé yo tres y aquí tengo este que este es el más grande este es el que ya tiene un año ya os digo lo planté en el confinamiento tiene un año y aquí está la mar de chulo y luego tengo aquí esta plantita la tengo colgada aquí en la esquina con estas florecitas rosas preciosas Maggie Maggie pasa dentro va que me encanta y aquí tengo un olivo que me trajo mi marido una rama cogió una rama y la planté y me ha cogido pitis y estoy súper orgullosa yo de mi olivo luego aquí tengo mi jazmín que a ella se le han caído las plantas hay las plantas las flores pero mirad está enorme son dos jazmines y aquí tengo las dos macetas y luego esta chiquitita es una bugambilia de color fucsia que pobrecita mía solo tiene una rama pero es que me hace flor ¿veis? y ya está y aquí abajo tengo esta maceta con los otros dos limoneros deciros ahora ya me veo con más fuerza de contaroslo en esta maceta está enterrada Pili ¿vale? que muchos me lo habíais preguntado bueno pues aquí tengo a mi princesita aquí está Pili y le he puesto dos limoneros los planté hace muy poquito hasta hace nada tenía flor artificial y ahora se lo he quitado y he puesto los dos limoneros que son dos que planteé yo también en el confinamiento en el mismo tiempo del otro lo único que estos son más chiquititos y aquí he puesto estos dos y ahí tengo esa mariposita y nada este es mi rincón me encanta y ya os digo yo es que tengo mucha suerte con las plantas tampoco creáis que bueno que les pongo vitaminas no simplemente eso sí las riego pero un poco más no sé no sé será suerte Pitis bueno y qué deciros de la orquídea o sea tela marinera mirad me está brotando por aquí mirad yo estoy de verdad digo madre mía las plantas las plantas más difíciles de que vivan a mí me viven la tengo preciosa como podéis ver preciosísima la tengo pues nada estos son mis plantitas bueno Pitis estoy aquí leyendo comentarios del último blog ya os dije que en los blogs voy a aprovechar y os voy a contestar preguntas que me hagáis solo en los blogs de blog en blog vale entonces estoy ahora leyendo unos cuantos y hay uno que me lo pone Silvana Valentino que pone qué precio tienen las uñas de gel son muy caras pues a ver Silvana yo fui a mirar dos o tres sitios y poco varían a mí me costaron 40 la primera cuando te las hacen por primera vez me costaron 40 y luego cada mes que yo no sé si podría aguantar un mes porque a mí me crece mucho la uña y ya me estoy viendo que con una semana si podéis ver ya se empieza a ver por aquí un poco o sea que yo igual a las tres semanas tendré que ir a hacérmelas no lo sé depende ya veremos me dijeron 28 pero no me cuadra o sea no me cuadra que la primera vez 40 no porque me dijeron 33 pero como me hicieron la florecita y esta al final me costó 40 entonces me dijeron que rellenar eran 28 pero yo creo que la chica se equivocó porque en los otros sitios que yo fui a preguntar me dijeron la primera 50 en una en la otra en la primera era 40 y rellenar eran 18 22 o sea por ahí filan los precios si barato barato no es pero yo de momento decirte que estoy súper contenta con las uñas vale que más tenía aquí otra ah bueno hay una piti la marga durán que me dice también que le ha gustado mucho lo del alexa que me habéis dicho muchas que cuando yo empecé a hablar con mi alexa las que la tenéis os hablaba ella y me hizo un montón de gracia o sea que ahora me están entrando ganas de que se os vuelvan a disparar alexa hola aló pues dale ahora os he conectado las alexas me pregunta si le puedo pasar el enlace a ver fue un regalo de mi hija ya lo comenté en el vídeo no te puedo dar más explicación de dónde salió alexa lo que costó ni qué tipo de alexa es que también otra piti me lo pregunta he estado mirando a ver si pone algún nombre y no entonces no sé ya os enseñé cómo es físicamente yo no tengo ni idea es que no sé no sabía ni si había más no tengo ni idea o sea sé que la tengo lo que hace y punto no os puedo dar más explicación de ella solo deciros que parece una chorrada que parece un juguete y estoy súper contenta con ella o sea me pone una música buenísima si le dices música relajante te pone una música preciosa y yo qué sé es que la uso muchísimo la uso para preguntarle el tiempo sobre todo la música tengo música todo el día para encender y apagar las luces como pudisteis ver y luego tiene una cosa muy útil yo encuentro una cosa muy útil bueno tiene muchas útiles pero una es súper útil tú te vas fuera de vacaciones y puedes tener la programada que a cierta hora se encienda la luz entonces hoy en día tal como están las cosas pues está muy bien porque pues bueno pueden ver que hay gente en esa casa ¿no? o sea que es una cosa que la encuentro muy útil para segundas residencias que pues que durante la semana no están y así pues es una manera de de tenerlo ¿no? o sea no sé yo estoy muy contenta con ella ¿qué más? a ver si me sale otro comentario que es que lo acabo de leer Amarga Durán es la que me ha preguntado qué tipo de Alexa tengo pues cariño no te puedo decir nada porque ya os digo no estoy muy metida en este tema la tengo y punto o sea si la hubiéramos comprado nosotros pues os podría dar más información a ver Mari Carmen Ramos me pregunta qué pienso le das a tus perros y qué latas y qué chuches les das a ver las chuches os las he enseñado mil veces que intento comprar siempre unas que son que van en una caja de cartón ya os las guardaré la próxima vez que las compre o las compro a granel en una tienda de animales que mirad como veo que hay muchas preguntas de estas quizás os hago un vídeo con todos los productos fijos de alimentación que yo uso para mis perros tardaré en hacerlo esperaré si acaso el mes que viene que tengo que pedir collares desparasitarios y siempre uso los mismos y tal y os haré un vídeo bueno pitis estamos ya a otro día y acabo de hacer una cosa que digo es que la tengo que enseñar a los pitis a ver yo cuando hago una receta por primera vez no me gusta grabarlo y muchas veces me dicen y marido tú grábalo y si hay cualquier problema pues nos edita y punto pero tú grábalo no sé qué pero yo es que cuando hago algo por primera vez me gusta estar concentrada con lo que estoy haciendo y no estoy para grabar sinceramente pero es que acabo de hacer una cosa por primera vez digo es tan fácil y me ha quedado tan bien pitis que digo se la voy a enseñar yo os cuento cómo la he hecho porque es que es vamos súper súper fácil os enseño lo que he hecho a ver es una empanada yo he hecho empanada muchísimas veces pero es que he hecho la masa pitis mirad os doy la vuelta mirad he hecho la masa en la termomix pero ahora os voy a decir lo fácil los ingredientes si tenéis termomix cómo la podéis hacer y si la hacéis a mano también porque es que es muy fácil mirad que mona yo le he puesto tomate atún olivas rellenas pimiento rojo y verde que he usado de aquel congelado de mercadona y no le pongo huevo porque a mí no me gusta y bueno con la masa comprada la he hecho un montón de veces así y queda buenísima pero hoy la diferencia es que la masa está hecha por mí vale os explico tac a tac ingredientes ingredientes lleva medio kilo de harina medio vaso de agua vaso normal medio de aceite de oliva medio de vino blanco una cucharita de postre de sal y un huevo no lleva nada más en la termomix primero se ponen los líquidos el agua el aceite y el vino la sal y luego se pone el medio kilo no perdona luego se pone el huevo y se bate todo a velocidad tres y media treinta segundos pasado los treinta segundos se pone el medio kilo de harina y entonces lo hacéis en velocidad espiga dos minutos se acabó vaso cerrado velocidad espiga dos minutos esto si lo hacéis en termomix y os queda la masa lista no hay que dejar reposar nada o sea una vez ha terminado ya la podéis aplanar con un rodillo que se trabaja súper bien os diré que se trabaja mejor esta que la comprada porque a veces la comprada si la sacas de la nevera y la tienes un ratito fuera se pone muy blanda y para manipularla es bastante incómoda esta no y para hacer la mano pues vamos pues batir por el orden que os he dicho los ingredientes y irlo batiendo con la mano y punto ya os digo no hay que dejarla reposar ya directamente la aplanáis con un rodillo y la rellenáis con lo que queráis yo ahora tengo el horno precalentado a 180 grados lo voy a subir a 200 arriba y abajo lo estoy calentando cuando ya esté caliente el horno voy a sacar la parte de arriba solamente voy a dejar la parte de abajo y la voy a tener voy a ir mirando y cuando vea que la parte de abajo ya está pues pondré la parte de arriba para que acabe de dorar yo solo me quedaba un huevo si no con otro huevo pues pintáis por encima yo no lo he podido hacer porque os digo me quedaba un huevo y y os enseñaré como queda o sea estoy súper contenta no volveré a comprar más la masa para hacer empanada porque es que es súper fácil lleva unos ingredientes que además tenemos en casa o sea que estoy muy contenta y nada os enseño a ver cómo queda hecha y y comentaros que hoy en Barcelona esperar hoy en Barcelona está muy muy nublado hace un día de esos que a mí me chiflan mirad nublado 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 llueve un poquito para y así estamos tengo la ropa aquí que aquí no se me moja he puesto la mesa ahí que si cae agua no me importa en las plantas pero la ropa la he puesto aquí porque así no se me moja y aquí estoy pitis qué maravilla de día cómo me gustan estos días grises nubladitos me relaja tanto de verdad cuando hace estos días me encantaría estar en una casita iba a decir en mi furgo pero en mi furgo en una casita en la montaña viendo la montaña así buah me encanta me encanta aunque también me gusta ver el mar es que estos días me chiflan yo me acordaré siempre la primera vez que yo fui a París cuando lo decía alguien me decía ay pero tú no te dejes llevar por la imagen porque cuando llegas siempre son los días grises y yo pensé madre mía qué bonito y me encanta o sea he estado varias veces en París y una de las cosas que me gusta es su clima esa luz gris vamos ya os digo a mí me relaja un montón estos días a Bruno y a Magui también les relaja bastante estos días con lo cual con Bruno no tengo problema pero con Magui lo agradezco está muy relajadita lleva toda la mañana durmiendo ahora si no llueve bajaré un poquito aquí abajo que como han hecho en Barcelona las calles que rodean los colegios han hecho semi peatonal o sea pasa algún coche que en sí no pueden pasar solamente pueden pasar los vecinos pero pasa quien quiere pero pasa uno de cada o sea no pasan muchos y entonces me va bien porque aquí abajo de casa la suelto le tiro la pelota unas cuantas veces y por lo menos la puedo cansar y ya está y eso es lo que voy a hacer os voy a enseñar cuando tenga la empanada hecha eso me espero a cerrar el bloque enseñando la empanada y os animo que la hagáis de verdad me he quedado alucinada lo rápido lo rápido que se hace esta masa madre mía y ya está corazones os enseño mi empanada bueno pitis aquí tenéis ya la empanada terminada lo que os decía si la pintáis con huevo pues quedará ese toque tostadito del huevo pero vamos que ha quedado estupenda lo rojito que veis es el tomate de la empanada pero vamos yo tengo unas ganas de probarla increíble estoy muy contenta la verdad ya os digo yo no creo a ver falta probarla pero no creo que vuelva a comprar la masa hecha porque es que vamos es que más fácil imposible pues nada pitis voy a cerrar blog hoy perdonad me acabo de beber un vasito de horchata que me encanta la horchata y el otro día que fui a abonar ya vi que ya tenían y no me pude resistir y me compré y está buenísima así me encanta la horchata y muchas tardes me bebo un vasito pues nada corazones espero que os haya gustado este blog mezclado de cosillas con receta incorporada que aunque no hayáis visto la elaboración paso a paso os he explicado es que de verdad os lo digo que no tengáis miedo y si no tenéis la termomix es que cogéis un bol grande ponéis los ingredientes en el orden que os he dicho y es que vamos que en un pispás lo vais a tener hecho que es una maravilla una maravilla pues nada corazones si os ha gustado darle a dedito arriba si no estáis suscritos suscribiros os mando un montón de besos y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!